entonces digamos que ya tenemos como más o menos armado el proyecto entonces tú quieres mostrar como las cosas que tiene ese proyecto como la estructura si tiene cubierta verde las redes también se pueden mostrar o sea como sacar unos gráficos que te muestren esas cositas entonces eso se hace haciendo una copia del 3D aquí tenemos las vistas en 3D nosotros ya teníamos una cámara puesta y aquí tengo otro 3D pero entonces podemos crear otro nuevo le das clic derecho en duplicar vista y la duplicas con detalles y que quedamos con un 3D y que vio con detalle sí quedamos con el mismo 3D y aquí lo que podemos hacer de una es seleccionar las cosas que tú quieres mostrar que quieres resaltar del proyecto y seleccionas ese elemento y le das clic para seleccionarlo y clic derecho para seleccionar override graphics in view y le das por elemento allí se te abre esta ventana ¿qué está haciendo? ¿estás copiando? no, ahí le voy a poner color digamos que quiere sacar este gráfico ah ok y puede sacar varios otros gráficos de la estructura solamente de de otros sistemas espacios de circulación puede sacar espacios de estancia entonces esos gráficos son son útiles para representar entonces seleccionas el elemento que quieres cambiarle el color le das override graphics y aquí en esta ventana en donde dice foreground y en patrón tú seleccionas solid field y en color si es cubierta verde este verdecito y le puedes bajar un poco también para que no quede tan chillón allí ok y listo allí le das ok y él te queda con ese color entonces al 3D tú le puedes poner el nombre de cubierta verde y ya te ya te queda ok entonces aquí el 3D tú lo puedes duplicar las veces que quieras entonces para sacar otro gráfico lo vuelves a duplicar y este puede ser este puede ser estructura entonces lo renombras y listo y podemos hacer otro último que se llame circulación listo para la estructura nos vamos aquí a a ese 3D podemos ocultar todo y dejar solo la estructura y allí solo se ocultaría en esta vista en las otras quedaría igual para eso nos metemos a la ventana BB la de visualización y gráficos y seleccionas todo o sea primero seleccionas el de arriba te vas al de abajo con shift y se selecciona todo y se le da clic a una de las pestañitas para que se seleccionen todos y aquí están todas las estructurales todos los elementos estructurales seguiditos entonces ahora se seleccionan todos los estructurales con shift y se les da clic en la pestaña para que se seleccione y listo ok nosotros solo teníamos las columnas acá entonces digamos porque te acuerdas que las pusimos fue en en donde estaban las plantas aquí entonces esas columnas si las seleccionas tú le puedes poner que el top level sea si las viste las columnas si las que habíamos creado pero en las plantas ajá y en top level le das nivel 10 o hasta el que habíamos llegado cuál era el que habíamos llegado habíamos llegado al al 10 20 no era creamos 20 niveles pero solo lo copiamos en 10 entonces te quedan así las columnas ¿cómo cómo lo vas a copiar allá donde estaba en este momento las voy a dejar aquí lo que te iba a mostrar era en estructura tú puedes seleccionar viga y aquí donde dice 3D snapping tú lo seleccionas en esta estructura al lado de arquitectura la pestaña de arriba así beam y 3D snapping y en el 3D puedes dibujar la viga de un lado al otro de las columnas hasta donde termina ahí te permite seleccionar digamos que pues se la hacemos a estas 4 de aquí arriba para tener algo de vigas y ya aquí lo que tú puedes hacer es copiar estas vigas igualmente como copiamos los pisos con control c y pegar alineado a los niveles y ya quedas con la estructura de las vigas en cada en cada uno de los niveles entonces le vas a dar control c dijiste le hice control c y y y luego en pegar alineado a los niveles desde el uno al nueve ¿no? sí sí entonces bueno en este momento nos quedaron así como unas pantallas pero si le hacemos las otras vigas en el otro sentido ya quedan los entrepisos entonces aquí podemos ponerle color igualmente a los elementos si seleccionamos las vigas y le das clic derecho a una sola viga le puedes dar aquí donde dice select all instances y le das visible in view ok sí allí te quedan seleccionadas todas las vigas y procedemos a ponerle el color igualmente como vimos ahora con override graphics in view by element element solid field tú le das el color que quieras ok ok este queda aquí con los colores a las columnas les puedes poner otro color y también para que se vea chévere ese gráfico de la estructura se le puede poner una zapata que sería en structure foundation isolated ok ok aquí nos sale que no está cargada ninguna zapata pero entonces pues no nos vamos a poner a buscarla ahora sino que entonces se le daría que sí que quieres cargar una zapata y dentro de los archivos de Revit dentro de las familias tú seleccionas la zapata buscas ahí como foundations o sería ¿ya te metiste? sí sería estaría foundations foundations bueno si quieres mira mi pantalla y que ya encontré la carpeta aquí y luego miramos dónde queda tu carpeta entonces mira sería aquí en structural foundations y aquí te salen estas zapatas como con pilotes y todo eso pues le seleccionas esto esto es solo como visualización porque eso uno no lo tiene que hacer eso lo hace el ingeniero el que determina qué zapatos usar y se pueden poner nivel uno y allí te queda abajo de la columna entonces también le puedes poner otro colorcito y te queda te quedaría ya para sacar el gráfico entonces cómo se saca el gráfico luego de que lo tenemos si quieres hagamos desde la circulación y se lo sacamos a la circulación para la circulación tú te metes a cualquier planta puede ser la de nivel uno esta si se la vamos a hacer en el edificio espérate que estoy coloreando las columnas dale dale eso eso sale rapidito listo entonces circulación ajá y para pintar la circulación nos toca crear otro piso o puede ser el mismo piso acabado tú le puedes poner le puedes duplicar y le puedes poner como circulación pero usted fuiste a nivel uno o qué sí en el edificio que hicimos ok y luego creamos un piso nuevo que sea el de cerámica tomamos el de cerámica que creamos y le duplicamos que se llame circulación de pronto aquí como el de cerámica está levantado un centímetro este lo tenemos que levantar dos centímetros para que quede encima de ese o pues sí no poner piso piso de cerámica allí y solo poner la circulación ¿y ahí qué? ¿qué hiciste? y ahí creé el rectángulo para la circulación digamos que la circulación está aquí lateral y que de pronto tiene otras circulaciones así ahí tú le organizas con trim para que quede un solo piso y cuando lo tengas listo le das aceptar ¿cuál es que hay muchos? el TR mientras estás mientras estás creando el piso que te salen las líneas rosadas ahí puedes hacerle trim o extender sí pues para que te quede más rápido hacer el piso ¿cómo le hago el trim no? eso es extensión ¿cómo lo tienes? ¿cómo pude el comando? vente dejo compartir para que me muestres acá acá ¿no? pongo TR allí allí esta que tienes mira a ver si si te sale lo que estoy dibujando esta la puedes la puedes extender hacia allá junto con la que está allá al final así con TR con TR TR ¿qué hago? alejar un poquito que me perdí ah ok ya ya tienes esa línea entonces toca borrar que quede esta de aquí a la mitad para que esto quede así contorneado que quede un solo piso y abajo que quede así ¿la selecciona? ajá con escape que ahí lo tienes con el comando de trim las selecciones y la borras recibe y allí le haces con la herramienta de cortar que es esta split aquí y ahí cuando hago split ahí cuando haces split hazle split a esta línea pero ¿cómo? con un click aquí por donde te lo dibujé acá y ahí te queda como si fueran dos líneas separadas entonces ya puedes hacerle trim a esta y trim a esta con TR entonces selecciono esta selecciono esta seleccionas esta y seleccionas esta dale otra vez escape y vuelvele a hacer trim no trim trim y ahí quedó como separada ¿no? ahí ya están separadas ahora le le haces trim a esta con esta y a esta esta y esta ajá y esta con esta ok y ya ¿y las las junto? no no abajo tiene que quedarte también cerrado así pero ahí me dice que no están interceptadas no esas ya te quedaron bien a ver que como tienes el resto del dibujo mira aquí tienes el mismo asunto primero lo cortas con split para que no te pases eso y ahora sí ah bueno al final también esa sí no es necesario porque está al final y le das TR pruébale a ver exacto ya ahora ese mismo piso lo puedes copiar en todos los otros pisos igual con control c y con pegar alineado a los pisos entonces stop share level one entonces copio copio un un Gracias. O sea, del 2 al 10, ¿o qué? Sí. O al 20, no sé si al final le hayamos puesto al 20. Sí, al 20. Ah, pues lo puedes hacer ahora, volverlo a pegar del 11 al 20. Y ya, ahora, seleccionamos, ¿ya lo pudiste copiar? Seleccionamos ese piso que creamos, que sería este. ¿Qué? Lo seleccionamos, ¿y qué? Y le damos otra vez clic derecho, seleccionar todas las instancias en la vista. E igual, override graphics y le cambiamos el color. Relleno sólido, y le ponemos un color. Ok. Que nos guste. Chévere. Ajá. Bueno, ahorita sí, saquemos los gráficos. Pues para este, para este tenemos que poner que todo lo demás se vuelva transparente para poder ver que los pisos de adentro. De adentro. Entonces nos vamos a, otra vez, BB. No sé. Dale, tranquila. Ah, yo hice todo lo que acabamos de hacer de circulación en el 3D normal. Igual te queda en el, en el otro 3D también, en el de circulación. Ok, si le cambiaste el color no te queda en el de circulaciones, pero si tienes los pisos, pero si tienes los pisos ya creados. Entonces le puedes cambiar solamente los colores. Ah, sí. ¿Listo? ¿Listo? Y luego BB, ¿no? Exacto. Ajá, y seleccionó todo y lo oculto. Seleccionó, no, seleccionas todo, sí. Y deseleccionas floors. Y no le das oculto, sino en transparencia. Aquí tienes esta, esta pestaña transparencia. En cualquiera le das override y le puedes dar como un 90%. Ok. Pero si le das a, ahí, ¿por qué te quedaron todos en 90? No, sí, porque, porque los tenemos todos seleccionados. Ah, ok. O sea, ¿y pero floors también se muestra? Que te quedan los floors normales, porque las circulaciones lo tenemos como un floor. Ahí lo que podemos hacer es seleccionar ya cada uno de los otros pisos que no son de circulación y cambiarle la transparencia también. Pero entonces el floors es, tiene 100 por, o sea, no tiene transparencia. Ajá, exacto. Eso se podría hacer con una, con una, con un filtro. Pero eso ya es un poquito más avanzado. Como que... No sé si me quedó la transparencia. Te salieron el 90% en el bebé. No, 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 no. Le doy Aplay o le doy OK. Dale Aplay y luego le das OK. No, 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 no. Sí, entonces podemos seleccionar todos los otros pisos si quieres y le das filtro que sea solo floors. ¿Cómo seleccionaste todos los pisos? Así como desde arriba, así. Aunque stop ahí, porque esto lo tenemos en un modelo, en un grupo, en un model grupo, entonces si nos metemos al grupo y le damos transparencia a un piso, a lo mejor a todos los otros se les pone transparencia. Entonces allí, sin necesidad de meterte a BB, solo seleccionas el piso, los pisos y le das override graphics by element, otra vez. Seleccionas solo uno. Sí, y también el de acabado. Bueno, eso está agrupado todo igual, ¿no? ¿Te metiste adentro del grupo? No. Ok, ya. Ajá, entonces adentro del grupo, seleccionas los pisos. Listo. 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 Y le das ¿Cuándo lo selecciono? ¿Qué hago? Le das override graphics con clic derecho y ahí te da la opción de transparencia sin necesidad de meterte a... ¿Vaya element? Sí. Ah, sí. ¿Cuánto le pusiste? 90, otra vez. A ver. Y ok. Sí, take care. o sea te quedó solo el de arriba o el que hayas escogido mira como me quedo a mi me tocó desagrupar los pisos para seleccionar los me tocó desagrupar los grupos para seleccionar los pisos y ahí sí seleccioné todos los pisos de una que no fueran de circulación y le puse la transparencia entonces aquí para sacar el gráfico le das clic en en la esquinita para que te quede así en isométrico en isométrico le puedes ocultar los niveles para que no se vean ¿como? con BB y en Annotation Categories tú le das niveles y lo deselecciones y entonces bueno tú lo puedes meter a los planos me da un segundo y y ya casi y ya casi ya casi ¿que así? me da un segundo me da un segundo y yo me da un segundo me da un supuesto Para sacar el gráfico, lo sacamos como una imagen, aquí en exportar, imagen. Y aquí seleccionamos la carpeta, le damos Visible Portion of Current Window, Zoom al 100%, en formato TIFF, ambas. ¿Qué es TIFF? TIFF es un formato de alta calidad. Es como un PNG o un JPG. Y le das 300. Y ya. OK. Eso no se demora mucho. Listo. Y vamos a ver cómo nos queda. OK. OK. Ahí quedó el de las circulaciones. Podemos sacar también el de la estructura. El de las cubiertas. Si tú también quieres mostrar el ascensor o el punto fijo, también si tiene unos muros que van de arriba a abajo, tú seleccionas simplemente esos muros. Y les cambias el color y le das transparencia a todo lo demás. Y para mostrar que por ahí pasa el ascensor. Bueno, veamos rápidamente cómo se harían los planos y si quieres lo dejamos ahí y mañana hacemos los planos. Mira, entonces, para hacer los planos vamos al Project Browser y leen Sheets. Tú le das New Sheets. Ajá. Ajá. Y nos sale esto. ¿Y te pones A1 Metric? Sí, la que te salga. Tú después, pues, mañana creamos una nueva y le damos la medida que queramos. Ajá. Y para meter los planos aquí a la Sheet, solamente arrastramos del Project Browser a el plano. Ok. Entonces, arrastro Level 1, por ejemplo. Sí, mira que te queda así como re grande, porque tenemos varias cosas. Entonces, uno coge, le pones, lo pones donde quieras que aparezca en el plano y le das Crop Region. Entonces, se te seleccionan automáticamente estas dos pestañas. Tú le das doble clic. Entonces, ahí vas a Properties. Ajá. Sí. Cuando ya lo has puesto dentro del plano. O sea, le das Properties. Y le das clic a la ventana de la vista. ¿Y dónde está Crop Region? Más abajito donde dice Extents. Está Crop Region. Le doy clic a eso. Sí. ¿Y ahí qué? Y ahí te sale. Si le das doble clic a la vista, ya puedes cambiarle el tamaño a esto para que no salgan las otras cosas. Ok. ¿Y la escala cómo se cambia? Ajá. Entonces, ya cuando lo tengas así, le das doble clic afuera. Perdón. No, lo dejas ahí todavía adentro. Y aquí abajo le cambias la escala. Al lado de... Del nivel de detalle y de las opciones de visualización. Ahí está uno cien, entonces la vamos a poner a cuánto? A 1, 200 te cabe. A 1, 200 te cabe. Allá en Estados Unidos, ¿cómo son las escalas? No, 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 no. No es como 1, 200. Así. O sea, igual. Ajá. y si quiero hacer una máscara custom y ahí tú le das un custom el número no, espérate, ¿cómo lo moviste? sin que se mueva o sea llevándome el dibujo ¿cómo moví que? para que esté en el sheet le das doble clic afuera y ahí lo puedes arrastrar ya aquí te sale la línea de del nombre que sería esta tú la puedes acortar le das clic a la línea luego le das clic a la vista y ya te sale este botoncito para arrastrarlo o simplemente le puedes dar que que quieres solo el título y no línea en las propiedades te queda solo el título y no se puede mover independiente sí sí si tú le dejas la línea puedes moverlo eso lo es o sin línea también sí 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 listo listo el buscador tal cual como los tienen acá te van a aparecer acá y si los mueves acá se te van a cambiar puedes meter las elevaciones lo que toca hacer es irlas cuadrando para que te salgan como quieres que te salgan el corte y en el corte se le puede poner que pues el hachurado que tú quieras si quieres que sea sólido sí como tú quieras y también dalo la distancia a la que tú quieres que hasta donde sea el corte aquí si te acuerdas que hicimos de este detalle también se puede meter el detalle que sería este el call out también y también se le puede dar la expresión que uno quiera sí y luego mañana paramos todas estas cosas y lo exportamos creamos el la nueva sheet le cuadramos la visualización a los cortes le cuadramos aquí al alzado que se ve al edificio y ya para tener para tener el plano listo para tener el plano listo perfecto bueno ya no